Saludos y bendiciones para todos, les habla Moira Victoria, clara y vidente y guía espiritual. Les ofrecí un tema para hablarles del yim y el yang. Yin y yang, una energía positiva o energía negativa. Es muy importante aprender también cómo podemos saber de estas energías y en qué nos puede ayudar la energía del yim y el yang. Y también cómo podemos usarla para nuestro beneficio, para nuestro favor. Para invitarles a que puedan aprender más del yim y el yang. De esta forma usted va a darse cuenta también qué importancia tiene el yim y el yang con nuestro cuerpo, en todos nuestros órganos, espiritualmente, mentalmente también. Y por qué existe esta energía del yim y el yang. Vamos entonces para seguir aprendiendo más con el tema que les traigo hoy. Cuando les traigo este tema del yim y yang, es un tema muy importante porque tiene que ver mucho con la naturaleza y tiene que ver con nosotros, en nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental. Tiene que ver también quién somos nosotros, cómo somos nosotros y cómo estamos conectados con la naturaleza. Por ejemplo, el clima celestial circula dentro de los pulmones, el clima terrestre circula dentro de la garganta, el viento circula dentro de nuestro hígado, los truenos penetran en nuestro corazón, el aire penetra en nuestro estómago y la lluvia penetra también en nuestros riñones. Y el cielo y la tierra dan origen al yim y al yang. Esto es que estamos conectados con la naturaleza. Nosotros en persona tenemos mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la tierra, con la naturaleza. Muy importante por eso aprender todos los días de todo un poco. Todo tiene su lado opuesto, o sea, también un lado positivo. Donde quiera que existe lo positivo, también existe lo negativo. En todo existe una fuerza positiva y otra fuerza negativa. La fuerza positiva es llamada yang y lo negativa se llama yin. En las personas, en los animales, en los elementos como tierra, juego, aire, en todo existe el yin y también existe el yang. Ahora, el yin también es considerado un elemento femenino y el yang es un elemento masculino. Este es el principio básico de todo el universo, cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con femenino y también masculino. También los chinos consideran y aprecian mucho esta energía del yin y del yang. Ellos siempre consideran lo positivo y lo negativo desde toda la vida. Ellos dicen que el cielo fue creado por una fuerza llamada elemento de luz. También la tierra que surge de la acumulación del yin, elemento de las tinieblas. No existe un ser que sea solamente yin o sea solamente yang. Las dos fuerzas están siempre presentes en nosotros y por esto es muy importante manejar y saber manejar estas fuerzas. A donde nos pueden molestar, como nos pueden ocasionar algún tipo de problema, porque el yin y el yang existen. Y esto es muy importante en nosotros los seres humanos. Cuando una persona es muy nerviosa, la energía yang es más fuerte en ella y le ayuda muchísimo para sus nervios. Esta energía del yang. La acupuntura también que los chinos han practicado por mucho tiempo, por muchos años. Es una ciencia muy antigua que se conoce también que busca el equilibrio entre el yin y el yang en la cultura occidental. Las enseñanzas chinas pueden también parecer extrañas, pero también son sabios. Los chinos son muy sabios en muchas cosas de lo espiritual. Siempre estuvieron más ligados a las fuerzas de la naturaleza. Los orientales observaron como el viento, como la lluvia, como el frío y el calor y un fin de todas las fuerzas de la naturaleza influyen sobre las personas. Sobre el ánimo de las personas. Por otro lado, también quiero decirles que hubo una época sin máquinas, sin industrias, sin nada de lo que tenemos hoy, que se ha avanzado muchísimo con la tecnología, que computadoras, que si teléfonos celulares, que si esto, que si lo otro. Anteriormente no había mucho de estas cosas y entonces se considera que las fuerzas de la naturaleza eran más unidas. Por eso los chinos fueron muy sabios y siguen siendo también sabios para ser capaces de percibir cómo todos los elementos se relacionan a un ser humano. Hoy en día, a pesar de que la humanidad está mucho más distante de la naturaleza, no se debe despreciar el poder de los elementos naturales, el mantener el equilibrio entre las fuerzas vitales. Tal vez sea hoy un desafío mayor que en la antigüedad para preocuparnos para estar cada día mejor y aprender más de todo lo que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas opuestas, yin y yang, existen en todo y es preciso saber lidiar con ellas para vivir bien, para estar cada día mejor. Esto quiere decir que siempre hay un lado positivo y hay un lado negativo y que hay que combatir lo negativo para vivir mejor. Y este es el mejor símbolo que nos puede enseñar esta enseñanza de esta cultura también practicada por los chinos y esta energía de lo positivo, de lo negativo, también conocida como yin y como yang. Es muy importante, por eso siempre, nuestros lugares, nuestra persona, poder también trabajar con estas energías para que estas energías fluyan mejor a nuestro beneficio, a nuestro bienestar, que nos traiga cada día una mejor manera de vivir para todos los que estamos habitando en un lugar, para nuestro equilibrio también personal y a lo mejor espiritual y mental. Muy importante saber que el yin y yang existe en cada uno de nosotros, en cada cuerpo, en cada ser humano existe yin y existe yang. No es verdad que una persona puede decir yo soy muy positivo. Siempre soy positivo porque siempre va a existir un pedacito de lo negativo en cada ser humano porque por eso somos seres humanos, somos seres de la Tierra, pertenecemos también a este planeta Tierra y somos parte de la naturaleza. Muy importante aprender que la naturaleza tiene que ver mucho con nuestro organismo, con nuestras personas también. Por eso cuando se habla de la luna llena, de la luna creciente, de la luna nueva y luna menguante, muchos también de estas fases lunares tienen que ver mucho con nosotros, con nuestra persona y para el desarrollo nuestro depende la luna en este momento. Cuántas personas la luna llena les afecta, les ponen nerviosos, otros se ponen contentos, a veces otros andan de mal carácter, así es, la naturaleza influye mucho en nosotros. Por eso es preciso amar la naturaleza. Cuando amamos la naturaleza, nos estamos amando a nosotros mismos, estamos amando a nuestros semejantes porque la naturaleza somos parte de nosotros también. Y bueno, aprender a apreciar la lluvia, apreciar el aire, apreciar la Tierra, apreciar cada órgano de nuestro cuerpo también es muy importante y eso nos trae una bendición grande y también mucho bienestar. Lo hablé así para que lo aprendan más y cada vez que les voy a enseñar algo se los voy a decir de esta manera para que también puedan asimilar más las palabras y puedan también aprender cada día más de cada tema que les traigo que para mí es vital importancia enseñarles y me siento bendecida también por este universo divino, precioso, por el gran poder de Dios que estoy aquí para poderles enseñar para aquello que ustedes quieran aprender. Con mucho gusto les voy a traer temas importantes y este tema de hoy ha sido para mí muy importante porque tiene que ver mucho con la naturaleza y nosotros somos parte de esta naturaleza. Así es que hoy les hablamos de la Victoria, gracias por estar aquí de nuevo. Si necesitan algo de mí ya saben cómo buscar toda la información en nuestras páginas web. También debajo de estos videos siempre les estoy dejando algunos enlaces y algunas explicaciones. Saben que si van a la página web van a encontrar mucho más información de las que yo les puedo brindar aquí en este tema que les traigo todos los días diferentes temas. Les traeré más temas que pueden servir y ser muy útiles porque aparte de que nos queremos ayudar espiritualmente con nuestros baños, con nuestros rituales, junto a las cosas que también practicamos, debemos de ayudarnos con nosotros mismos. Somos seres humanos, somos muy valiosos, somos una energía que nos otorga la divinidad. Tenemos un ADN también de nuestro Padre Celestial y por lo tanto tenemos que ser diferentes, apreciarnos a nosotros mismos, querernos, amarnos y amar también nuestro planeta y amar todo lo que tiene que ver con la naturaleza que es parte de nuestra riqueza espiritual. Les hablamos hoy a Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. Muchas bendiciones para todos. Gracias por ver el video.